Yo, mi music Yo, mi music Sipi, cuara, medio La proyó, le mi strom, tomás O sentai, pelo, sipi, cuara N'exo ante el sol, lo hará Ay, yo, sipi, cuara, medio La proyó, le mi strom, tomás O sentai, pelo, sipi, cuara N'exo ante el sol, lo hará De río Yú, sipi, cuara, medio La proyó, le mi strom, tomás Yú, sipi, cuara, medio La proyó, le mi strom, tomás Yú, sipi, cuara, medio Yú, sipi, cuara, medio Yú, sipi, cuara, medio La proyó, le mi strom, tomás O sentai, pelo, sipi, cuara, medio Yú, sipi, cuara, medio Sipi, sipi, cuara, medio La proyó, le mi strom, tomás O sentai, pelo, sipi, cuara Yú, sipi, cuara, medio Sipi, cuara, medio La proyó, le mi strom, tomás Uy, sipi, cuara, medio Yú, sipi, cuara, medio Gracias por ver el video.